Un trágico accidente vehicular se cobró la vida de tres miembros de una familia. El soldado del ejército, Luis Tavera, hace 27 años, su esposa Lisbeth, de 30, y su hijo Luis, de un año, murieron cuando su vehículo colisionó con una grúa alrededor de las 11 de la noche del pasado lunes en Pyeongtaan, Korea del Sur, cerca del campamento Hufris, la mayor base militar estadounidense en el extranjero, reportó el diario Daily Mail. Según los investigadores, el auto de la familia colisionó con una grúa en una curva de una carretera de un solo carril y estalló hasta formarse una intensa bola de fuego. Las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar del accidente, indicó el informe. La Agencia Nacional de Policía de Corea está investigando el accidente y analizando las imágenes grabadas desde el auto de un testigo, así como las pruebas de ADN.